Mi nombre es Iñaki Allende, quizá algún otro me conozcáis ya de la participación como instructor, como profesor en otros programas, para los que no me conozcáis y muy rápidamente. Yo soy consultor de negocio desde hace ya bastantes años, soy economista, también soy profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid y lo compatibilizo también con las clases de posgrado dentro de la Universidad de Mondragón y la colaboración que hago, además en este tipo de temas que vamos a ver hoy relacionado con la aplicación de la ciencia de los datos a la economía o a los negocios dentro del centro virtual de competencia del arbitraje y anteriormente he sido también consultor del grupo CEGOS, consultor internacional y he sido también consultor del Banco Mundial. El clustering no lo vamos a aplicar porque sea algo que se lleva, no es una tendencia, aunque pueda estar convirtiéndose en ello, sobre todo lo hacemos porque nos tiene que servir para algo muy concreto. El concepto del clustering es muy sencillo, es fundamentalmente que nosotros tenemos en función de una serie de variables, por simplificar voy a poner un par de variables, tenemos unos clientes por aquí y el clustering lo que nos va a permitir es darnos cuenta que a lo mejor este cliente es muy similar a este, con lo cual lo podemos incluir dentro del mismo grupo. El clustering fundamentalmente lo que va a hacer es que estos clientes que tenemos así sin un criterio, sin un patrón muy claro, lo convirtamos en grupos de clientes que podamos tratar con una cierta homogeneidad y todo eso ha ayudado evidentemente de lo que es la ciencia de los datos, pero una vez que los tenemos divididos, ¿para qué los vamos a dividir?, porque queda bonito en un gráfico, evidentemente no es para lo que queremos, entonces siempre tiene que haber una traslación lo más clara a los efectos del negocio que estemos buscando. Algunos ejemplos que encontráis en las empresas a día de hoy que están aplicando el clustering, pues bueno, por ejemplo, saber qué otros productos les podemos ofrecer, es decir, si da la casualidad, por ejemplo, imaginaos que tenéis, qué sé yo, cualquier negocio, pues una peluquería, tenéis una peluquería en el barrio donde vivís y os estáis dando cuenta, estáis un montón de peluqueros, no os da tiempo a coordinaros y a través de los datos que habéis obtenido de facturación de los clientes y de las campañas comerciales que hacéis a través de las redes sociales os dais cuenta que fundamentalmente el cliente de donde más le estáis sacando valor, pues es a una, a lo mejor a una mujer entre 40 y 45 años que tiene unas circunstancias familiares concretas en las cuales a lo mejor tiene varios hijos pequeños y decidís hacer un desarrollo de negocio, a lo mejor el clustering os está ayudando a identificar que ese es un cliente de mucho valor añadido para vosotros y que un producto nuevo podría ser a lo mejor una línea para estos hijos de estos principales clientes que estéis teniendo la peluquería, por poneros un ejemplo, más ejemplos, saber por ejemplo cuál es el servicio postventa que os piden los clientes, es decir, si llegáis a saber a través de clustering que los clientes que tenéis en vuestra empresa fundamentalmente consultan el servicio que le dais o lo utilizan entre las 10 y las 12 de la noche, pues muy posiblemente eso os dejará bien claro que necesitáis un servicio postventa, una hotline en esa hora. Más temas como por ejemplo dimensionar nuestros recursos, pues a lo mejor tenéis una cadena de ropa y os dais cuenta que desde las tres a las cinco prácticamente no entra nadie. Eso os está diciendo que quizá ese puede ser el momento, podéis hacer una pausa en ese horario y distribuir las personas que trabajan dentro de la tienda en dos segmentos distintos de horario y que eso incluso a lo mejor os va a permitir encontrar más fácilmente personas para trabajar en esa tienda. También a veces no sabemos dónde están los clientes y tenemos que saberlo, pues por ejemplo porque vamos a hacer un buzoneo y nos damos cuenta que nuestros principales grupos de clientes están en el distrito 24, pero nos damos cuenta que en el 25, que es un distrito muy parecido al 24 en términos demográficos y socioeconómicos, no tenemos prácticamente clientes. Pues vamos a ver qué pasa, porque posiblemente a lo mejor a través de campaña o de captación consigamos crecer en ese distrito 25. También por ejemplo si somos capaces de hacer una segmentación a través de clustering de nuestros clientes y nos damos cuenta que fundamentalmente hay un tipo de cliente que es el que genera más productividad, pues a lo mejor tendremos que poner más foco en ese cliente. O cuando hacemos campañas, hacemos campañas comerciales de algún tipo, será clave si conocemos al cliente saber qué le puede interesar, qué le podemos ofrecer. O cuando hacemos, por ejemplo, publicidad, no es lo mismo que las personas, las imágenes, los vídeos que vayan a aparecer en esa publicidad. Si es una publicidad de vídeo, de audio o carteles, son unas personas de una determinada edad y con una determinada apariencia que otra. Si conocemos suficientemente bien cuáles son nuestros principales clientes, podremos hacer una publicidad que llegue muchísimo mejor o bien a los clientes o a los clientes potenciales que estamos buscando. ¿De acuerdo? Bien, bueno, esto es lo que vamos a ver. Os lo comento muy rápidamente. El primer punto prácticamente ya lo hemos cubierto, es el tener bien claro para qué utilizamos el clustering. Detrás de eso hay una idea fundamental, que es que nunca podemos hablar, aunque normalmente hablemos en sentido figurado de nuestro cliente, nuestro cliente o nuestros mejores clientes no suele ser un tipo de cliente nada más. Son dos o tres o cuatro tipos de clientes que son fundamentalmente donde se agrupan los grupos de clientes rentables para nosotros o bien aquellos que estamos buscando y que son potenciales clientes y donde podemos crecer con ellos. En segundo lugar, vamos a ver muy rápidamente cuáles son, para aclarar algunos temas, los procesos y herramientas del clustering como técnica de ciencia de los datos. Después vamos a entrar a ver cómo son las variables que podemos incluir en nuestro estudio. Hoy vamos a trabajar fundamentalmente con un caso práctico, un caso de una clínica y veremos cómo el clustering a través de uno de los métodos, que es el K-Mains, resulta muy útil para poder establecer una serie de conclusiones y definir cuáles son los clientes actualmente más importantes en los que podemos crecer y con lo cual queda muy claro ese para qué que os comentaba al principio del clustering. Clustering es una técnica de Machine Learning, es normalmente para las grandes empresas una técnica de Big Data y normalmente es una técnica de aprendizaje supervisado porque la variable respuesta que estamos buscando, cuál es el efecto del resto de las variables, es conocido y se lo proponemos al modelo, al algoritmo. Normalmente en cualquier proceso estadístico de ciencia de los datos del mundo vamos a seguir un esquema muy parecido a este. En primer lugar, tener bien claro para qué lo vamos a utilizar. En concreto, para nuestro caso de la clínica veterinaria lo queremos utilizar para fijar los objetivos de crecimiento por zona y por tipo de cliente, es decir, posiblemente la clínica va bien pero quiere ir mejor, quiere contratar más veterinarios y realmente una de las cosas que se pregunta es ¿pero realmente tenemos capacidad para seguir creciendo? Esto es algo que a través de una técnica de clustering tenemos que estar seguros, nos tiene que aportar información para estar seguros de ellos. Porque al final, si no, lo que tendrá que hacer es retener a los clientes que ya tienen en lugar de seguir creciendo. En seguido lugar, los datos. Bueno, en cualquier proyecto de estadística, de ciencia de los datos, este suele ser siempre el primer reto. Es decir, tenemos datos de calidad en los cuales enfocar el estudio y que nos vaya a dar información que realmente sea útil, pero el clustering como cualquier otra técnica. Bueno, pues aquí lo que vamos a aprovechar es todos los datos de operaciones en caja en la clínica que tenemos de venta y también la respuesta a campañas publicitarias y a redes sociales. Pues si hemos hecho en algún momento determinado, hemos hecho una campaña que había que meter los datos, pues utilicémoslo siempre y cuando confiemos en esos datos. Si no, pues manejémoslos con cuidado. O si hemos hecho campañas en Facebook y tenemos un montón de estadística o en Google Ads que nos da información incluso sobre la ubicación de las personas, pues también utilicémoslo. Normalmente, siempre cualquier científico de datos, ese es su primer gran reto. El primero, como business analyst, siempre es importante saber y preguntarle al cliente, ¿y esto para qué? O bien, si se lo proponemos, justificárselo muy bien. Y en segundo lugar, el científico de los datos siempre lo primero que tiene que hacer es una curación y es evidentemente una preparación de todos esos datos y una limpieza. Yo voy a simplificar hoy mucho. Lo que he elegido son los 500 mejores clientes que esa clínica, veterinaria tiene y los he retocado también un poco simplemente para que no haya errores, no haya celdas vacías en el dataset con el que trabajemos. Pero como os podéis imaginar, la realidad suele ser distinta. En tercer lugar, el método y herramientas que vamos a utilizar es dentro de los métodos de clustering. Luego os comentaré cuáles son. Fundamentalmente, vamos a utilizar uno que se llama el K-Means, que es el más utilizado normalmente porque es el que más valor aporta. Y vamos a utilizar un software que se llama Radiant. Os lo dejo allí. Si alguien quiere profundizar en alguna de las cosas que estoy diciendo, que me mande un email y yo le contesto lo que le tenga que contestar. Radiant es un software web muy facilito de utilizar. Hay que saber estadística, hay que saber un poco de ciencia de los datos, pero incluso si tenéis un amigo que lo sabe muy bien, que sabe qué hay detrás de esas fórmulas y de esos menús, incluso os podría decir cómo utilizarlo y vosotros incluso podréis llegar a tomar vuestras conclusiones. Radiant es un software que funciona por encima del lenguaje de programación R. R es gratuito. Con lo cual, todo lo que estoy diciendo aquí no son herramientas caras, no son herramientas especiales, son herramientas que rápidamente uno se las puede montar para hacer una investigación de clustering, eso sí, rigurosa. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque sigue mucha gente trabajando con Excel. No tengo nada en contra de Excel, lo utilizo para un montón de cosas, pero cuando, más allá de utilizar ciertos datos, conviene empezar a utilizar herramientas que estén comprobadas científicamente y que sean lo más rigurosas posibles, más que una hoja de cálculo. Los resultados, pues vamos a tener unos resultados que van a ser, vamos a tener los segmentos de clientes caracterizados principales de la casa, tanto en preventa o en postventa. Esto es una cosa que luego vamos a ver que tiene mucha importancia. Cuando hacemos clustering, podemos hacer clustering de dos tipos. Las características que ponemos aquí, por ejemplo, pueden ser preventa. ¿Preventa cuál es? Pues por ejemplo, la edad. La edad es una característica, una variable de clustering que es antes de la compra, antes de la compra, el cliente ya tenía esa edad, ¿no? Una variable que, por ejemplo, es una variable postventa, es el número de visitas que nos hacen los clientes. El número de llamadas, el número de pizzas que consumen, el volumen medio de suscripciones en euros que tienen todos los meses. Es decir, postventa y preventa. Cuando un clustering está bien, es consistente, funciona, nos aporta soluciones, normalmente llegamos a saber las dos cosas. ¿Cómo son los clientes? Y por otra parte, ¿cómo actúan de cara a su comportamiento de ventas con nosotros? Las aplicaciones que se pueden utilizar, pues por ejemplo, a partir de estos resultados que hemos obtenido, pues por ejemplo, podemos cambiar los tratamientos por tipo de cliente, podemos empezarles a ofrecer todo, otros, por ejemplo, si sabemos que, me lo voy a inventar, viene una raza de perros que padece muchísimo de los huesos, pues a lo mejor lo que tenemos que contratar es un especialista precisamente para hacer cierto tipo de operaciones, ¿no? Con ese tipo de perros. Telemarketing y publicidad, pues centrémonos en aquellos distritos postales de la ciudad donde tenemos capacidad de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, el buzoneo. Campañas en redes sociales, pues igual. O tendremos además que graduarlas, que matizarlas en función de la edad de las personas que vienen, ¿no? Podremos establecer políticas de retención, pues sí, porque sabemos, por ejemplo, que el segmento de, qué sé yo, de singles, pues tienden a comparar siempre entre unas clínicas de veterinarias y otras, por ejemplo, bueno, pues vamos a hacer algo para retenerles, ¿no? Y también el dimensionamiento de plantilla, lo que os decía antes, por ejemplo, es que, oye, es que ninguno de los clústeres principales que hemos detectado puede venir, tiene disponibilidad para venir después de comer. Pues a lo mejor esa es una hora que tenemos que dedicar, pues a cambiar las cosas de la tienda, por ejemplo, a recibir a los proveedores, a hacer llamadas a clientes potenciales, etc. Y finalmente, pues bueno, mejorar el modelo. Es decir, ahora vamos a crear un modelo con los datos que tenemos, que ahora os los enseño, pero conforme va pasando el tiempo, los clientes cambian, pero incluso a corto plaza, a lo mejor mejoran los datos que tenemos en los próximos seis meses y podemos afinar un poco más ciertos aspectos de nuestro modelo, de nuestro algoritmo. Con lo cual, una vez que hemos sacado nuestras conclusiones y estamos aplicando ya las enseñanzas gracias al clustering, pues siempre hay que, cada cierto tiempo, ir mejorando el modelo. Eso, por ejemplo, a través de mecanismos Machine Learning, todas las empresas grandes, por supuesto Amazon, pero también otras como la que os decía antes, como puedan ser los bancos, sobre todo bancos que llevan con mucha experiencia trabajando en Internet, como pueda ser ING, o compañías telefónicas de suscripción, como pueda ser Telefónica, como pueda ser Vodafone, continuamente están mejorando sus algoritmos. Simplemente recordaros que herramientas que podemos aplicar, nosotros estamos utilizando hoy R y sobre R estamos trabajando con un software que está en la web y muy facilito de utilizar que se llama Radiant, los he dejado anteriormente, aparte de trabajar con lenguajes de programación, que te requiere, evidentemente, tener tus dotes de tus competencias como programador, hay otros paquetes de estadísticos más fáciles de utilizar, como pueden ser Stata y SPSS, son los dos más famosos y con ellos también podéis hacer cosas fantásticas sin necesidad de programar, y luego hay otras herramientas que hay que diferenciarlas, que son herramientas de visualización. A lo mejor una herramienta de visualización como Power BI o como Tableau, que son las dos principales, os permiten ver en función de dos variables, de la variable Y y de la variable X, cómo están distribuidos vuestros clientes, pero muchas veces nos quedamos ahí y ya está, y a lo mejor lo que necesitamos es un software estadístico que nos permita hacer desde regresiones para ver cuál es la relación entre una variable y otra a métodos de clustering como es el que estamos viendo hoy aquí. Métodos de clustering, vamos a trabajar con el primero, Cummins, pero sí que os quiero llamar la atención sobre estos tres, por si buscáis por ahí información, si alguien necesita más información sobre ello, que me lo diga. El clustering jerárquico, también llamado Dendrogram, el Fisal Gens, que es algo muy sencillito, que es visualmente cómo podemos dividir los clientes en función de una serie de variables, y el Fuzzy Clustering, que fundamentalmente es para cuando los datos que tenemos son datos subjetivos de las personas. Por ejemplo, hacemos una encuesta y nos han dicho que, por ejemplo, ellos vienen bastantes veces a nuestra clínica. Ese bastante no tiene una equiparación en un número concreto con el que podamos jugar. A través de Fuzzy Clustering sí que podemos utilizar aspectos que son subjetivos y que son verbales para convertirlos en datos que podamos manejar cuantitativamente. Un recordatorio de lo que os he dicho antes, pero dándole mucha importancia a esto. El clustering bueno es cuando al final somos capaces de hacer una correspondencia entre cómo son los clientes, qué edad tiene, dónde vive, es hombre o mujer, o como considere, el estado civil que tiene, tiene cargas familiares o no tiene cargas familiares, cuál es su profesión, es una profesión liberal, no es liberal, qué tipo de conexión en internet tiene, qué equipo de fútbol es, te puedes inventar lo que tú consideres, pero son cosas que ya están ahí antes de que el cliente sea nuestro o no, compre o no compre. Y esto tiene que haber una relación entre estas cosas y la posventa. Variables de posventa me refiero. Por ejemplo, cuál es el valor de sus compras semestrales, cuál es el número de visitas, cuál es el importe medio de compra, qué horarios de compra tiene o qué línea de productos fundamental son sus preferidas. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando hacemos un clustering que sale muy bien, normalmente es que hemos conseguido saber, por ejemplo, que las personas de más de 50 años que viven en el código postal 3, 4 y 5 y que están solteras, tienden a visitar mucho nuestro establecimiento con un importe medio de compra semanal entre 50 y 200 euros. Si eso somos capaces de decirlo, aunque solo sea eso, el clustering posiblemente ya nos aporte algo y estará bien hecho. Para nuestro caso de la clínica veterinaria, los datos que tenemos son los siguientes. En cuanto a posventa, en posventa hemos recogido los valores de las compras semestrales de los cuatro últimos semestres de los 500 mejores clientes de la clínica. Conocemos su número de visitas aproximado, porque algunas a lo mejor se nos escapan porque vienen, pero no compran, ni piden algo, ni encargan nada, entonces a lo mejor se nos ha pasado y no está en la base de datos. Claro, los datos nunca son 100% fieles, hay que trabajar con los datos que tenemos y que sean de la mejor calidad posible. El número de servicios que ha utilizado de nuestros servicios, que pueden ser o tienda o consulta preventiva, como pueden ser ponerle las vacunas al animal, o diagnóstica y analítica, cuando hay, por ejemplo, que operarle, o finalmente las operaciones, la cirugía. Eso pueden ser los cuatro tipos principales de servicio, y esto es real, que puede haber en una clínica veterinaria. El sector, por cierto, que en los últimos cinco años ha crecido bastante. Y luego también los horarios de compra, si es de mañana, si es de tarde o si es de noche. Y por otra parte, los datos preventa de los clientes van a ser la edad, ¿cómo la hemos recogido? Pues es subjetiva. Cuando metíamos un nuevo cliente dentro de la base de datos, la persona que estaba allí valoraba más o menos qué edad podría tener y ponía ya un número. Con lo cual, ¿perfecta? A lo mejor no es perfecta, pero más vale tener ese dato que no. A no ser que hay gente que parezca muchísimo más joven de lo que es, pero como mucho, ya os digo que las personas nos solemos equivocar aproximadamente cuatro años más arriba o más abajo. Con lo cual, eso es una buena estimación para la ciencia de los datos. ¿En qué código postal viven? Si son familia o no. Familia es que tienen la custodia o son dueños del animal de forma compartida. Puede ser que sí o no, es decir, es una variable binaria. Y si el animal que viene es una simplificación, pero no es de utilidad, o por lo menos a los veterinarios les es de utilidad, porque, por ejemplo, entre perro pequeño, perro grande y gato, porque, por ejemplo, las enfermedades que tienen los perros gatos y los perros pequeños y grandes, curiosamente, en la mayor parte de ellas, pues terminan siendo diferentes. Por ejemplo, solo sabréis que los perros pequeños viven porcentualmente bastante más que los grandes por regla general. Con lo cual, tienen unos cuadros médicos, pues entre ellos, bastante similares. Bueno, pues vamos ya a hablar de números. Todo análisis estadístico, todo análisis de datos, tiene dos partes. Tiene una parte exploratoria y una parte confirmatoria. La exploratoria son normalmente pruebas estadísticas simplemente para ver, para sospechar qué relaciones puede haber entre unas variables y otras. Entonces, estamos utilizando una correlación. La correlación, ya sabéis, va de 0 a 1. Si la, bueno, va de menos 1 a 1. Si hay una correlación positiva muy fuerte, el número se tiende a 1. Si no hay correlación ni positiva negativa, tiende a 0. Bueno, pues yo os he puesto aquí los datos que salen de Radian, el programa que estamos utilizando. ¿A qué conclusiones así a bote pronto podemos llegar? Pues fijaos, el horario de tarde, en los diferentes servicios, se utiliza bastante menos que los otros horarios. Con lo cual, si tenemos que hacer cosas internamente o reuniones, etc., mejor hagámosla por la tarde. Fijaos, la relación que hay entre la edad y el turno de noche como clientes y el gasto por trimestre. ¿De acuerdo? Entonces, es un promedio de trimestre, promedio de compra o de gasto por trimestre. Entonces, lo que vemos es que, cuanto más mayor eres, menos tendencia a venir a la tienda por la noche, a la clínica, perdón, y también muchísima menos tendencia a gastarte dinero, en términos generales. Bueno, y luego, también en relación con los turnos que tenemos de mañana, tarde y noche, ¿vale? Pues, por ejemplo, los que vienen de tarde no suelen venir de mañana, por este número de aquí. Los que vienen de noche, sin embargo, sí que vienen a veces por la mañana. Y los que vienen de noche precisamente tienen una correlación negativa con los que vienen por la tarde. ¿Esto qué nos están diciendo? Pues que normalmente la gente puede venir por la noche y por la mañana, pero es muy raro que vengan por la tarde y por la mañana o por la tarde y por la noche cuando vienen a la clínica. Y en cuanto al promedio de gasto por trimestre, también fijaos que donde más dinero se gasta la gente es por la noche, después por la mañana y por la tarde se gastan muchísimo menos, ¿vale? Por lo que sea. ¿Sabemos por qué? Bueno, no somos los dueños de la clínica, pero ahí tenemos una cierta idea. Esto no es una herramienta confirmatoria, esto simplemente es una relación que nos ayuda a sospechar si puede haber relación entre unas variables y otra. Es exploratoria, pero la correlación tiene sus defectos y no nos podemos tampoco pasar de listos. Un poquito más de análisis exploratorio en esta ocasión, en lugar de verlo en números, vamos a verlo de forma gráfica. Aquí tenemos tres datos. Estamos midiendo la edad, estamos midiendo el promedio de gasto al trimestre y también estamos viendo si son clientes que son dueños de forma compartida de los animales que tienen. Porque los puntos pueden ser más oscuros o más claros. Fijaos, hay una agrupación clarísima de clientes en que los que más compran en esta clínica, por ejemplo, son gente más joven. Y luego también nos estamos dando cuenta que entre los que más dinero se gastan, los que más dinero se gastan suelen ser aquellos que tienen menos familia. Si os dais cuenta, en este lado de aquí, dentro del segmento más joven de meneros de 50 años, los puntos azules oscuros están más arriba que los puntos azules claros. Eso significa que las personas que a lo mejor son single, que no tienen familia o que dicen este es mi perro y que nadie lo toque de la familia. Pues estos se gastan más dinero que los que a lo mejor, quizá por tener la responsabilidad de manera más repartida o distribuida, pues evidentemente por lo que sea se gastan un poco menos, pero incluso así si son dueños jóvenes se tienden a gastar más que familias de más edad a partir de los 50 años. Bueno, esto es un poco un clustering, ya empieza a ser. No es un clustering como tal con un algoritmo clustering, pero visualmente pues ya podemos ver ciertas cosas que pueden ser interesantes. Luego, por supuesto, todo esto, cuando se trabaja en ciencias de los datos, siempre hay que confirmarlo con los gerentes, con los dueños del negocio. Eso siempre es importante porque a lo mejor aquí estamos sacando cosas que son fruto de la casualidad. ¿De acuerdo? Por eso siempre hay que contrastarlo. Fijaos, otro análisis exploratorio muy interesante en este caso por código postal. Fijaos, esta ciudad tiene 10 códigos postales, los, el 1, el 2 y el 3 son lo que vendría a ser el centro de la ciudad, los otros tres son el ensanche, es decir, la parte en la cual se ha extendido, ha crecido la empresa y los últimos están alrededor del centro, es lo que se denomina la periferia. ¿Vale? Y la clínica está en el código postal 4 de la ciudad. Si os dais cuenta, donde más clientes hay es alrededor de la clínica, lo cual es lógico, pero hay algunas cosas que son muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, que hay, tenemos clientes de todos los códigos postales de la ciudad, a lo mejor es que la clínica está en una avenida muy larga que va desde el centro de la ciudad al final y entonces nos estamos beneficiando de esa ubicación, pero lo cierto es que esto es así, esto es muy importante que los gerentes lo sepan en la casa. ¿Hay algún clustering que podamos ver por lo menos visualmente? Pues fijaos, si os veis, la gente más joven otra vez vuelve a estar en, volvemos a contrastar que está en la parte de arriba, la que más gasto se dejan en la clínica y también vemos que hay ciertas zonas a lo mejor en las que podemos crecer por lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor si está muy bien comunicado con nosotros, qué sé yo, el Distrito 9, pues podemos hacer una campaña en el Distrito 9 a ver si podemos crecer allí, ¿no? Tendremos que ver, por ejemplo, también si eso te requiere ya desplazarte en un vehículo, en un carro, pues a ver si tenemos un parking cerca o no, podemos llegar a acuerdo con él, etc. Os quiero mostrar simplemente en un Excel cómo están los datos. Estos son los datos que tenemos, que hemos vertido dentro de la aplicación de Radiant. ¿Qué campos tenemos aquí? Pues fijaos, tenemos el código del cliente, tenemos su edad, tenemos el código postal, si son familia, o sea, si tienen familia, si comparten el perro o el gato en la familia, qué animal, si es un perro grande, pequeño, un gato, cuáles han sido los gastos en los últimos semestres, qué servicio han utilizado en estos últimos dos años, si venían por la mañana, por la tarde o por la noche, cuál es el promedio trimestre de gasto que han realizado, simplemente para que lo vierais cómo son los datos que hay detrás de esto que os estoy contando. Bueno, pues esto es un análisis ya confirmatorio, un algoritmo de clustering utilizando la herramienta que os he dicho antes, Radiant, que trabaja sobre el lenguaje de programación R. Hemos metido esos datos que habéis visto detrás, los hemos pasado a un fichero y ese fichero los hemos vertido en la aplicación y fijaos lo que sale. Algo que hay que decir siempre a cualquier algoritmo de clustering es cuántos clúster quieres hacer, es decir, en cuántas bolsas quieres meter a tus clientes. Claro, fijaos, a lo mejor porque si tenemos que nuestros clientes gráficamente se organizan así, ¿esto a qué nos suena? Nos suena que fundamentalmente hay dos clustering. Con lo cual sería una tontería decirle al algoritmo que busquemos cuáles son los clúster con K igual a tres que salen porque ya visualmente lo vemos. Pero sin embargo, si tenemos algo así, pues a lo mejor ya tenemos nuestras dudas, ya no sabemos si tenemos que hacer tres llevando este hasta aquí, este hasta aquí y otro aquí o tenemos que hacer cuatro que pudiera ser también. Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo en el cual y os voy a decir cómo elegir la cantidad de clusters que desde la utilización del programa estadístico conviene hacer. Fijaos, hay una cosa que os dice el algoritmo que es fijaos, está aquí, es el porcentaje perdón, el porcentaje de heterogeneidad dentro del clúster, es decir, en qué medida las personas que hemos dejado, los clientes que hemos dejado en el mismo clúster son diferentes entre sí. Tenemos que intentar que los que quedan dentro del mismo clúster sean lo más parecido posible. Bueno, entonces ese es el grado de heterogeneidad interna de cada uno de los clúster. Bueno, pues si vamos a este gráfico, a nosotros ¿qué nos interesa? Nos interesa que dentro del clúster sea lo más reducida posible. Entonces nos interesa que esté cuanto más arriba mejor. Eso sí, teniendo en cuenta que luego los clúster entre sí, entre diferentes clúster tienen que ser también diferentes. Bueno, pues las herramientas entre otras radias automáticamente te generan este gráfico que lo que mide es según el número de clúster cuál es la heterogeneidad interclúster que sale. Y os fijaréis que en todos los gráficos os va a hacer como un codo. Si os dais cuenta aquí, esto es como un punto de inflexión. La pendiente es muy pronunciada y luego empieza a ser cada vez más plano. Bueno, pues el método de Cummings lo que nos dice es que tenemos que probar a ver cuál nos sale mejor entre el punto de inflexión donde está el codo y el siguiente. Y eso os permitirá ver, por ejemplo, en este caso hemos hecho la prueba con K igual a 3 o K igual a 4 y K igual a 4. Y es lo que tenemos aquí. Vuelvo a la página 11. Vamos a ver cómo ha quedado el cálculo de los clústeres haciendo 3 clústeres y luego con 4. Con 3, fijaos cómo nos queda. Primero, cosas en las que nos tenemos que fijar. El tamaño de los clústeres. Uno nos queda con 145, otro con 158 clientes y otro con 197. Del total de clientes que estábamos eligiendo para el cálculo quedan 500. Bueno, pues son cifras que si fueran muy diferentes entre sí y muy iguales dentro de sí sería maravilloso. Vamos a ver qué tal. Vale. Fijaos, estos son cómo quedan los clústeres. ¿De acuerdo? Simplemente si tenemos curiosidad pues bueno, estos serían los valores medios de cada uno de los clústeres por cada una de las variables y esto es lo que nos interesa analizar ahora mismo. Fijaos, primero, cuál es la heterogeneidad dentro de los clústeres. Es decir, cómo de diferentes son los clústeres dentro de sí, de los clientes que hemos metido en cada clúster. Y nos sale un 32%, un 18% y un 48%. Es demasiado. Normalmente cuando la heterogeneidad interna del clúster es mayor de 30%, eso ya empieza a no gustarnos. ¿Vale? Y otro dato que es muy importante también es conocer cuál es la heterogeneidad entre los clústeres. Es decir, lo que intentamos es que entre distintos clústeres sean cuanto más heterogéneos mejor. Con lo cual, esto, cuanto más alto, mejor. Si esto, la heterogeneidad interna es baja y la heterogeneidad entre los clústeres o externa es muy alta, tendremos que la gente es muy parecida dentro del clúster y muy diferente con personas que no están en su clúster. Bueno, vamos a compararlo con si elegimos cuatro clústeres. Fijaos, os vais a dar cuenta que esto ha mejorado, que nos va a interesar hacer cuatro clústeres en lugar de tres. Prácticamente toda la heterogeneidad interna de los clústeres está por debajo de 30. Bueno, el cuatro se sale un poco, pero si es uno de los cuatro el que se sale un poco tampoco pasa nada, porque muchas veces entre los cuatro clústeres que generamos quizá uno sea una especie de miscelánea, de cajón desastre que no nos va a dar valor, pero si los otros tres nos han dado valor, estupendo, será un éxito desde el punto de vista del clúster. Y luego, la heterogeneidad entre los clústeres es prácticamente del 43%, siempre que sea superior al 40%, nos empieza a gustar. Sería ideal, digamos que en términos generales podemos decir que la heterogeneidad interna yo creo que está muy bien, la externa sería ideal que fuera un poquito más alta, pero bueno, es lo que tenemos. Si hay alguna pregunta, aquí lo que hemos hecho, esto también nos lo da Radian de manera automática, es una especie de fotografía de los clústeres respecto a distintas variables. Lo primero, acordaos que vamos a trabajar con estos clústeres que han quedado aquí. Aquí tenemos todos los datos medios de los clústeres tal y como han aparecido. Por ejemplo, tenemos el clúster 1 tiene una edad media de 36 años, el clúster 3 de 39, y el clúster 2 en eso está muy diferenciado, tiene una edad media de 68 años y el clúster 4 sería el más joven con 30 años. Así podemos ir viendo cuáles son los rasgos de cada uno de esos clústeres para cualquiera de las variables. Por ejemplo, vemos que el clúster 2, que es el más mayor, se gasta menos por trimestre de lo que se gastan los otros clústeres. Eso nos permite ver, comparar, o sea, cómo inciden en cada uno de los clústeres o cuáles son para cada uno de los clústeres las diferentes variables que hemos establecido. Y luego lo podemos ver gráficamente. Fijaos, en relación a la edad hay un clúster que es el 2 que es bastante más mayor. En relación al código postal, pues por ejemplo, ese clúster 2 vive más cerca del centro que por ejemplo el clúster 1 porque cuanto más más tiende a 1 el código postal es que está más cerca del centro de la ciudad. Y por ejemplo, vemos también el clúster 3 que el clúster 3 está muy, muy, muy agrupado aquí. Es decir, el clúster 3 tiene sobre todo perros grandes. El 1 era el animal 1 era perro pequeño el animal 2 era perro grande y el 3 era gato. Pues fijaos, sobre todo el clúster 3 tienen perros grandes y el clúster 2 sobre todo tiene perro pequeño. Fijaos, ya si empezamos, si conocemos el negocio, estamos en la clínica, sabemos lo que es, empezamos a lo mejor a darnos cuenta que efectivamente hay una serie de clúster como puedan ser personas, el clúster 2, personas más mayores que no se gastan tampoco un montón de dinero que viven tirando hacia el centro de la ciudad y que sobre todo tienen perros pequeños. Con esto estaríamos confirmando algo que a lo mejor intuitivamente incluso sospechábamos que se daba. Sabíamos que se daba, lo que no sabíamos eran sus rasgos post-venta de forma concreta y representativa cuáles serán. Bueno, igualmente por aquí pues también podemos ver cada uno de los clúster qué tipo de servicio utilizan de los cuatro servicios y utilizan más un servicio o utilizan más otro tipo de servicio de los cuatro que habíamos visto. Cada uno de los clúster en qué horario fundamentalmente viene. Vemos, por ejemplo, que este clúster 2 por la noche no viene casi nunca. Con lo cual no le digamos pues a esa señora de 65 años que qué le parece si le cambia la reunión a las nueve de la noche porque no le va a hacer muchísima gracia. Ya lo podemos ver. Y aquí tenemos la propensión al gasto de cada uno de los clúster que claramente el 3 pues puede ser el que más dinero se está gastando. Entonces podríamos pensar ¿y hay más de este clúster 3 en otros distritos postales en los que todavía no hemos crecido mucho? O sea, podría ser una pregunta si decimos oye, pues sí porque es que el distrito 9 es muy parecido al 4 que es donde estamos nosotros pues hagamos campañas comerciales en el 9 Buzoneo, Facebook lo que consideréis. Esto es la conclusión que sacamos de todo este estudio de todos los números de los gráficos del análisis de la calidad de los datos ¿qué nos permite? Pues nos permite ver que fundamentalmente tenemos 3 clúster esas son las conclusiones que llegamos. teniendo unos hábitos unos patrones de compra muy parecidos en cada uno de ellos y diferenciales además se relacionan con una con una segmentación con un clustering preventa es decir pues por ejemplo las familias que comparten animal que fundamentalmente tienen perros grandes y gatos pequeños que tienen un presupuesto medio en medio y a veces muy irregular de gasto y que vienen a cualquier hora del día eso podemos decir que es el clúster de familias y no lo decimos porque a alguien le sonaba que era así porque además las estadísticas nos dan la razón y nos damos cuenta que hay que tener en cuenta de cara al tratamiento a ese cliente que son un poquito imprevisibles en todo en cuanto al gasto si te dicen que no una propuesta un presupuesto o no si viene el padre si viene la hija son varios interlocutores diferentes y eso hay que cuidarlo y eso sí tienen bastante grado de flexibilidad para irse adaptando pues a lo mejor a las horas de las citas o a los tratamientos que se les pone etcétera después tenemos lo que podríamos llamar pues a lo mejor un clúster más de single son personas muy rigurosas que consultan otros a la competencia a ver cómo lo hacen ellos son puntuales siempre en las consultas o casi siempre y además tienden a ser bastante solventes suelen tener perros grandes son los que más se gastan y es muy raro que vengan por la mañana o que puedan venir por la mañana y luego finalmente pues tenemos a lo mejor la pareja más mayor la pareja de mayores que son normalmente son muy fieles a la clínica llevan bastante tiempo son más pacientes son muy amistosos le gusta además conversar con las personas que están trabajando en la clínica normalmente tienen perro pequeño son los que aunque sean un cliente muy constante trimestralmente se gastan menos dinero aunque posiblemente con menos altibajos en cualquier negocio no solamente nos interesa tener clientes que sean que se gasten mucho dinero bueno si se gasta mucho dinero mucho mejor pero son clientes continuos que nos aseguren una base de clientes importante fieles con los que sea fácil es tratar y llegar a acuerdos de presupuesto más bajo y es muy raro que vengan por la noche a la clínica con lo cual tendríamos el objetivo que habíamos buscado en nuestro clustering inicialmente es decir tenemos un grupo de clientes que sabemos quiénes son cómo son y cuáles son sus hábitos de compra y en qué medida son clientes todos ellos rentables de una o de otra manera para nuestro negocio no lo que sea todo lo que sea un grupo de cliente